Vamos a ver a la sulfastalacina. Sulfastalacina es una combinación de un antibacteriano, un antibacteriano y un agente antiinflamatorio. El agente antibacteriano se llama sulfapiridina, sulfapiridina. Y el antiinflamatorio se llama ácido 5-aminosalicílico. Entonces va a ser una mezcla de sulfapiridina que contiene sulfa y un antiinflamatorio que es ácido 5-aminosalicílico. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? ¿Cuáles son las indicaciones? Indicaciones es la enfermedad, enfermedad de intestino inflamado, o sea, o sea, CUSI, acolitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Ahora nada más se utiliza para la enfermedad de Crohn, nada más se utiliza pues para la parte que tiene que ver con la colitis. Obviamente no para complicaciones como son las fístulas y un montón de cosas, los abscesos y todo eso. No, nada más se va a utilizar para la colitis, para la enfermedad de Crohn y para CUSI, pues también para la colitis. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Efectos adversos. Vamos a tener cefalea. Cefalea, riesgo de síndrome, síndrome de Stephen Johnson. Recordemos que el síndrome de Stephen Johnson, esto es como descamación de la piel, o sea, al paciente se le va cayendo la piel. Si es involucramiento de menos del 10% es síndrome de Stephen Johnson, si es más del 30% ya va a ser síndrome tóxico epidermal. Entonces síndrome de Stephen Johnson y puede progresar a síndrome tóxico epidermal, epidermal, o necrosis tóxico epidermal. Otro efecto adverso es mala absorción, mala absorción de digoxina, digoxina que a veces se utiliza para tratamiento de falla aguda, digoxina o de ácido fólico, ácido fólico. Y el efecto adverso más conocido es la oligospermia, oligospermia reversible. Entonces, podemos verlo como se va a presentar un paciente, digamos, con enfermedad de Crohn, entonces tiene, por ejemplo, 26 años, ya con diarrea, con sangre intermitente, ya tiene, por ejemplo, fístula, una fístula, digamos, en la vesícula, en la vejiga, con erecto, y viene con oligospermia. ¿Y cómo se va a presentar la oligospermia? Con infertilidad. Entonces, es un paciente con la enfermedad de Crohn, fue tratado para la enfermedad de Crohn, para la colitis, y unos meses después se presenta con infertilidad. ¿Por qué la infertilidad? Por la oligospermia. ¿Por qué tuvo oligospermia? Porque fue tratado con sulfasalacina. Entonces, ¿por qué fue tratado con sulfasalacina? Porque tenía enfermedad de Crohn, o puede ser enfermedad de CUS y la colitis ulcerativa. Entonces, es un paciente que viene con oligospermia. Después de que fue tratado por una colitis, podemos pensar que fue tratado con sulfasalacina por la colitis de la enfermedad de Crohn, o por colitis ulcerativa. Entonces, sulfasalacina tiene dos componentes, un antibacteriano y un antiinflamatorio. El antibacteriano es sulfapiridina, que contiene sulfa. Entonces, si es un paciente que es alérgico a la sulfa, va a estar contraindicado. Entonces, aquí alergia a las sulfas, y el paciente puede tener toxicidad por sulfas. Y el antiinflamatorio es el ácido 5- salicílico. Lo vamos a utilizar nada más para la enfermedad de intestino inflamado, que es enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Efecto adverso cefalea, mala absorción de digoxina y ácido fólico, síndrome de Stephen-Johnson, oligospermia reversible y toxicidad por sulfa. Nos vemos en el siguiente video.